Bueno, pero tuvo dos jaguares, porque en ese adelantamiento, Carlitos, las acudieron. No, donde hubiera perdido ya hubiera sido el solo de la... Y esta, dentro de lo que puedan criticar a Bedoya, se la ganó Bedoya con Miguel Solís. Lo criticaron hasta más no poder oír colegas decir que era el colmo de cómo sacaba a Vanguera. Ha sido la figura Solís Cácero en tres partidos. Esta es la que es la penal, clarísimo. Esta es la anterior, uno puede discutirla, pero esta es clarísima, para mí. El hecho de que Solís ande viendo implica que Vanguera fue malo, ¿no? Sí, pero ya lo cambió, criticaban a Bedoya y les salió. Pero la crítica es porque a Vanguera lo sacó por un error frente a la 11 cartas. Y un error, después de diez fechas, era muy poquito para condenar a un arquero.